Señor representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia y el primer especialista que tiene el país en asuntos fiscales y tributarios, Oscar Darío Pérez, muy buenos días. Ministro, muy buenos días, un saludo muy especial. Bueno, ayer un diario económico de mucha circulación nos daba la noticia de que estaría desfinanciado el presupuesto nacional en 38 billones de pesos. De los cuales 12 se taparía, sería un hueco que se taparía vendiendo cosas, como cuando uno está muy pobre y tiene que vender el televisor y la nevera de la casa, y que los otros 26, pues no se sabe de dónde saldrán. Este es el gran tema nacional y esta la preocupación que debemos tener todos los colombianos. ¿Por qué usted que sí conoce los temas a fondo no nos habla de la materia, representante? Sí, ministro, realmente, bueno, sobre las fuentes del presupuesto se han generado muchísimas dudas, sobre todo pues por estar en una época donde las cifras, la economía, realmente no se ha comportado como nadie lo esperaba. Es decir, la pandemia no la esperaba nadie, es una verdad de apuño. Entonces, la verdad es que sí, siguen existiendo muchísimas dudas sobre el tema de la pandemia, de la economía, y hay una gran duda sobre los ingresos de capital. No sé si usted quiere que lo desagreguemos en su conjunto totalmente, o usted considera que nos desconcentremos solamente en lo que es el cuestionamiento de la renta de capital, ministro. ¿Se lo puedo decir con toda franqueza? Sí, señor. El expositor es usted, el que sabe es usted, el que maneja los temas es usted. Es una broma cariñosa que le hago para decirle, haga la presentación como le parezca mejor, representante. Bueno, ministro, entonces pongan cuidado. Realmente el valor del presupuesto, ya aprobado su monto, es de 314 billones de pesos. Entonces, esos 314 hay que explicarlos con relación a lo que es el ingreso y lo que es el gasto. En cuanto al ingreso, es decir, cómo está conformado esos 314 billones, se estima que por impuestos directos, renta, IVA, ganancias ocasionales, aranceles, etc., vamos a recaudar 154 billones de pesos. Ese es el gran recaudo tributario. Por recursos de capital, que es donde está la duda del periódico y de muchos analistas, vamos a estar en 123.7 billones de pesos. Por unos fondos especiales, pues, que son realmente los fondos que provienen de entidades descentralizadas, etc., son 14.8 billones de pesos. Por los ingresos parafiscales, las rentas parafiscales, estamos hablando de 2.4 billones y los establecimientos públicos, digamos, el ISA, Ecopetrol, todo ese tipo de bienes, 18 billones. Eso nos lleva, pues, a los 314 billones. Dentro de esos 314, tenemos, pues, muy claro cuánto viene por impuestos sobre la renta, cuánto viene sobre IVA. Ahí viene el primer cuestionamiento. El primer cuestionamiento es que el IVA, el IVA presupuestado, está tasado en 48 billones. Algunos dicen que eso es demasiado optimista, que no vamos a recaudar eso. Máxime, si tenemos en cuenta que este año vamos a estar por el lado de 34 billones de pesos. Entonces, el gobierno ha explicado que esperamos una recuperación de la economía de cerca del 6.6% para el próximo año. Ese es el supuesto macroeconómico sobre el que se está construyendo este proyecto. Y también tenemos calculado que este año vamos a decrecer, a bajar la economía en un 5.5%. Entonces, la gran pregunta es, ¿sí vamos a recaudar todo ese IVA? Entonces, ahí empezaron a salir toda la oposición a decir, es porque van a subir los impuestos, van a extender el impuesto del IVA a la canasta familiar. Falso. Falso de toda falsedad. Eso es por las estimaciones que se tienen del aumento del consumo una vez se establezca la normalidad en la economía. Entonces, ya pues tenemos el ingreso de los 314 billones, la gran mayoría son ingresos corrientes, 152 billones de pesos, y tenemos lo que le dije por rentas de capital, que son 154 por ingresos corrientes, y por rentas de capital 124 billones. Ese es el gran volumen de los ingresos. Ya le dije lo de los ingresos corrientes, que son los impuestos. Ahora vámonos a la renta de capital, que es donde está el gran debate, lo que dice el periódico que usted acaba de mencionar. Esos 124 billones de pesos van a provenir de las siguientes fuentes. Primera, las operaciones de crédito. La deuda interna va a ser de 40 billones de pesos. Segundo, la deuda externa. Nosotros tenemos que endeudar, como todos los años. Va a ser de 24 billones de pesos. Y también vamos a tener unos excedentes financieros, los dividendos, las utilidades del Banco de la República, etcétera, etcétera, que tenemos un estimado de 8.4 billones. Van a rebajar, este año son 11.4, van a rebajar a 8. Entonces, ahí tenemos 40, 24, más 8. Vamos a tener unos rendimientos financieros de medio millón de pesos, que también rebajan. Eran 2 este año, bajan a 500 mil millones de pesos, más o menos. Y aquí está el gran cuid del asunto, lo que se llama la disposición de los activos. Entonces, algunos dicen, van a privatizar a Ecopetrol, van a privatizar a Zenit. No, no se van a privatizar. Es simplemente un manejo de lo que es los usos del capital, de las grandes capitales, patrimonios que tiene el Estado en diferentes entidades, que el Banco Agrario, que la Fiduciaria Central, que la Fiduciaria, la Fiduprevisora, que el Fin de Eter, que todo eso, por eso se formó un conglomerado. Con todas esas operaciones financieras, para hacer mejores usos de capital, es decir, utilizar que nos permitan financiar actividades sociales, de ahí se aspira a obtener unos 7.3 billones. Algunos dicen, eso teníamos en el año 2019 mejor, para ese año vamos a tener 12 billones, 12. Sí, algunos dicen que esos 12 billones no están seguros. Es que seguro no hay nada en un presupuesto, porque un presupuesto es apostarle a un futuro. Puede que se dé y puede que no se dé. Se aspira a llegar a 12 billones de pesos por ese concepto. Mire usted, si nosotros fuéramos a vender lo que nos queda faltando de Ecopetrol, aprobado por la ley 11.18 de 2006, que todavía nos falta enajenar por poner en manos del público el 8.5% de las acciones, para llegar a 527.000 accionistas que son hoy, y llegar no sé cuántos, a un millón de accionistas, pues esa es una opción que nos da una ley, la ley 11.18. Para eso no necesitamos la ley de presupuesto. Entonces, la gran discusión está en esos 12 billones de pesos, que puede que se den y puede que no se den. Yo soy de los que pienso que eso está bien estructurado financieramente, y que esos 12 billones de pesos de la disposición de activos, sin privatizar Ecopetrol, como lo están diciendo los interesados en que haya caos, sin vender a ISA, como lo dicen los que están interesados en que haya caos, podemos llegar a esa cifra. Hay otro rubro importante, que son los recursos del balance. Vamos a tener unos recursos del balance que pueden estar por cerca de unos 12 billones de pesos. Es decir, la caja con que vamos a terminar este año está establecida en cerca de unos 20, 22 billones, canalizando la caída de los recaudos. Y de esa caja, al finalizar el otro año, vamos a terminar por ahí con 9. O sea que los 22 menos 9 nos dan esos 12 billones de pesos de caja, que se llaman recursos del balance. Y hay otros recursos de 26 billones de pesos para llegar a la gran cifra de los 124. Esos 26 billones de pesos es operaciones de corto plazo de tesorería, donde se van postergando los vencimientos de algunos títulos, y eso se llama operaciones de tesorería. En conclusión, desde el punto de vista del ingreso, con incertidumbres como son todas las que surgen cuando de presupuestos se trata, yo creo que el presupuesto está adecuadamente financiado. Ahora, si en la vida de la ejecución presupuestal resultan imponderables, resultan inconvenientes, entonces, para eso existe la figura que le da la ley de responsabilidad fiscal al gobierno y la constitución misma, porque es un acto constitucional de que el gobierno puede congelar partidas de gastos si el ingreso no se comporta adecuadamente. Eso es el presupuesto en lo que se refiere a ingresos. Ya, si usted quiere, ya lo analizamos desde el punto de vista del gasto. Bueno, pues esa es su decisión, pero yo quiero destacar acá el optimismo suyo, muy fundado y muy serio, como todo lo que usted hace, el representante Oscar Darío Pérez, respecto a que el presupuesto está financiado, que es la parte complicada. Gastar la plata, uno lo ve más sencillo, ¿no? No, el problema es obtener la plata suficiente para mantener el gasto público, tanto el gasto público de funcionamiento como el de inversión, como lo que se llama el gasto público social. Esa es la parte complicada. Pero si usted quiere hablar de los gastos, vamos adelante. Bueno, señor, entonces el gasto también está dividido en los mismos 314 billones, porque usted sabe que pues para que un presupuesto sea aprobado en Colombia tiene que estar en equilibrio. Esos 314 billones están desagregados, 185 billones es funcionamiento, pero ese funcionamiento, que la gente no vaya a pensar que es nómina, que es burocracia, no, dentro de esos 185 billones hay unas figuras enormes como son 47 billones de pesos van para el sistema general de participación, o sea, para los municipios y departamentos de Colombia, las transferencias. Y hay 43 billones de pesos para el tema de las pensiones. Y existen otros rubros enormes que nos llevan a los 185 billones. El servicio de la deuda. Para pagar la deuda pública, entre intereses y amortizaciones, deuda que todos los años ha crecido y ahora sí que está creciendo, necesitamos 76 billones de pesos. Nosotros veníamos con un porcentaje de deuda como proporción del PIB de cerca del 56%. Ya estamos por el lado del 62% y muy posiblemente vamos a terminar este año por el lado del 67%, 68%. Porque ante la falta de ingresos por la pandemia nos ha tocado acudir al endeudamiento adicional. A época en aquella, cuando en la época del doctor Uribe, en el año 2010, el porcentaje de la deuda era del 37% del PIB. Y en el gobierno anterior nos la dejaron en el 55% y ahora nos ha tocado crecerla por estas consideraciones. Y tenemos también una inversión de 53 billones que está subiendo a una tasa enorme y gigantesca porque si algo necesitamos es invertir, gasto público, para poder reactivar la economía. Quien lo creyera, volvimos a que el gasto público independiente, las vías terciarias, la infraestructura, los subsidios de vivienda, todo este tipo de cosas son fundamentales para poder determinar, para poder escoger realmente el verdadero crecimiento de la economía. Y esa inversión la tenemos entonces, doctor Londoño, regada por todos los ministerios. Hay unas falencias enormes en el Ministerio de Agricultura. Tenemos presupuestado inicialmente una partida muy similar o menor a la de este año. Yo creo que las comisiones económicas estamos pensando en que hay que subirle a ese ministerio una partida apreciable. Algunos hablan entre 700 y 800 mil millones de pesos para dejarlo realmente como un ministerio con cerca de 2.4 o 2.5 billones de pesos para funcionamiento e inversión, que será fundamental porque realmente se necesitará mirar hacia el campo que fue realmente o ha sido realmente uno de los salvadores para poder atravesar esta pandemia. Al Ministerio de Cultura le faltan cerca de 300 mil, al del deporte le faltan cerca de 200 mil, al SENA le faltan 300 mil. El Ministerio de Educación sigue llevando la bandera como el ministerio de mayor proporción del presupuesto, cerca de 47 billones de pesos, de lejos el muchísimo más alto de todos. Pasar de 43 a 46.7 no es una tarea fácil, casi 4 billones de pesos más. Al Ministerio de Salud cerca de unos 36 billones de pesos, al Ministerio de Defensa unos 37. No faltarán y sobran los que siempre dicen que hay que quitarle al Ministerio de Defensa más. Eso pues me parece improcedente y no deberá ser. Nuestro Ministerio de Defensa, nuestra policía, nuestras Fuerzas Armadas necesitan el presupuesto, no solamente para el funcionamiento, sino pues para la inversión, aunque la inversión valga la pena decirlo, es muy precaria. Es muy precaria y la estamos necesitando. Hay que modernizar las fuerzas militares, hay que darle un vistacito a la aviación, a la aviación de la Fuerza Aérea y la aviación ejército, hay que darle un vistazo a los elementos que necesitamos para defender el país, para defender las instituciones, para defender las fronteras. Ese es un gasto absolutamente ineludible y es un gasto fundamental. Y la policía sí que es cierto que necesita recursos para modernizarse, no en el sentido que quieren desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de impulsar y facilitar las protestas destructivas, sino modernizarse para hacerse eficaz en la defensa de los derechos de los ciudadanos, en la defensa del orden público establecido en las calles y en las cercanías de las ciudades de Colombia, para lo cual la policía es indispensable. Pues, representante, este sí que es un tema crucial, el tema del presupuesto nacional, tanto en la parte del ingreso como en la parte del gasto, porque hay que saber gastar para que el gasto sea productivo. Aquí estamos hablando, se habla mucho, representante, de un estilo keynesiano de la economía, es decir, de recuperar la economía sobre la base del gasto, que era lo que proponía en las charlas junto al fuego el presidente Roosevelt, e intentó hacerlo hasta cuando le llegó esa oleada de producción y de inversión que fue motivada por la Segunda Guerra Mundial, pero la base era una base de corte keynesiano para mover la economía sobre la base del gasto público. Pues ya veremos qué sucede, representante, para verdad es el tiempo, y ojalá tengamos recuperación de la economía, porque entiendo que las cifras que vienen mañana, no se le olvide que mañana, yo creo que usted va a estar tan pendiente como nosotros de las declaraciones que nos da el director del DANE sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto o decrecimiento del Producto Interno Bruto. Nos daba unas últimas noticias sobre la caída de la producción industrial, que son más que preocupantes, no representantes, y el dato que nos pueden dar mañana nos puede llevar un susto también, ¿no cree usted? Sí, señor, nos pueden dar un enorme susto porque obviamente estamos en materia económica, estamos en declive, mide usted que lo que se pretende o lo que se calcula que vamos a dejar de recaudar este año por concepto de impuestos va a ser de cerca de unos 24 billones de pesos, y yo creo que esa es una estimación benigna. De pronto podemos estar cercanos a los 30 billones. Yo ahora le dije una imprecisión, señor ministro, doctor Londoño, realmente el presupuesto del Ministerio de Defensa es 39.2, lo que pasa es que algunos quieren ponerlo en 36 y no nos parece adecuado que hagamos esos cambios, tampoco puede ser así. El de educación sí es de 47 billones de pesos, vuelvo y repito, es el más alto. El de inclusión social es enorme, gigantesco, lo hemos crecido gigantescamente, ese presupuesto de inclusión social y reconciliación que no solamente es lo único que se va a invertir porque parte de eso está en el Ministerio de Hacienda, lo del ingreso solidario, etcétera, lo subimos a 15 billones de pesos y salió de una partida de 12, o sea, 3 billones adicionales porque se pretende que el programa ingreso solidario siga durante todo el año entrante, el subsidio a la nómina estamos proponiendo que se mantenga hasta el mes de junio, lo de familias en acción incrementado, lo de jóvenes en acción, lo de todo ese programa de la devolución del IVA, ya no para un millón de colombianos.